Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La sierra, la mujer que en mí nos guía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La aventura de la vida Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de cristianera Cristianera Cuál es la misma Cuatro ¿Cómo le vamos a vender las estallidas? ¡Gracias!